¡Suscríbete! 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 Ok, algo pasó con mi tonelos que había salido y muchas cosas que han pasado, entonces me tengo que investigarlo. Y como lo... ¡Ah! Primero... ¡Suscríbete! Ok. No le importa, patito mal hablado, porque es un pato y le gusta el agua. Ok, hay que subir... ¡Esto parece hit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto. Ok, si mis calculaciones están correctas. McDonalds debería estar allá. ¡Sí se está callando! ¡Tanquila! ¡Sí, dile! ¡Eso no es McDonalds! ¿Dónde está Buff? Dijo que debo hablar con Buff ¿Esto es Buff? Sí, es Buff ¿Quieres decir conmigo? Oh no, gracias ¿Qué pasa? ¿Quieres decir conmigo? Sí ¿Quieres decir? ¿Quieres decir? Ok Tengo esto que me dio Leí muy rápido, no sé cómo es posible Voy a ponerle Algo verde Solo que Esmeralda dijo que debo poner esto Ah, ahí está La boca ¿Qué debo poner? Pam, pam ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Para qué sirve esto? Voy a hablar con él otra vez ¿Para qué sirve? Creo que sirve para Esto acá No, no tengo green access card Ok, estoy un poco confundido Freaking Casito ¿Para qué sirve este dinero? De aquí salí Ok, ok, ok Creo que primero Debo Conseguir Esto Creo que cojo todo ¿Para qué sirve esto? Nada aquí Nada aquí Nada aquí Uh Hay mucho Oro Aquí Siento que estoy robando Perfecto Luego Creo que voy a coger esto Aquí no hay nada Uh Ok, creo que eso es todo ¡Oh! The green access card Amigos Lo conseguí Ok No sé ¿Para qué sirve? Creo que para comprar cosas Pero tengo Esto Ok ¡Sí! Ok Es aquí Creo que lo tengo que poner ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Control area Bien Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien Bien Así Bien Y ¡Ah! 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 Ok, green card Recur, Police on the center Five Thousand Slap Es no ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No es una pregunta, baby? ¿Has visto una sola? ¿No la pregunta más? ¿La pregunta más? ¿La pregunta es la segunda? ¿Qué? No. ¡No! ¡Aúl! ¡Tolo! ¡Ah! ¡Bien, mi hijo, y de un kid! ¡No! 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 Déjame entrar Creo que estoy haciendo algo mal Rob, habla conmigo Necesito ayuda Ayúdame ¿Qué hago con esto? ¿Sabes qué? Tú no ayudas Basura No puedo ver en el chat ¿Qué me dijo? Ah, ok Aquí está el chat Mira What am I doing here? Dirty tunnel I must leave this place immediately Hey there, Bob What drinks do you want, man? Oh, no, thanks I'm just here to get information about the creepy fast food Did you meet McDonald's? Yes Can you tell me something about it There is a strand of food After eating McDonald's Tell me where McDonald's must inspect it Are you kidding me? I'm serious, Bob I feel like there's something wrong with McDonald's I'm going to find out clues There Ok, ok Take this lever and place it on the Emerald Stone Vault Find there the access keycard And use it Open the control area To end Ok, thanks, man Just be careful, Steve Ok, thanks Just be careful Ok, I don't want to enter I don't have to do anything with this With this, nothing I have this Solo que esta cosa abre y cierra Muy rápido ¿Ves? No, 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 no Creo que debo sacar justito Creo que debo sacar justito ¿Ves? Ok, es que debo sacar noti ¿Ves? La esta la ¿Ves? ¿Ves? Pero ¿Ves? 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 Espera, espera, espera Hagamos algo rápido Perfecto Ahora vemos esto Ahora Los dientes si me odian Los dientes, es el que no me dejo entrar Amigos Perfecto Perfecto, ves, ves No me pasó mal Ok Digamos que nunca hice eso Entonces Vámonos A McTonus ¿Por qué está saliendo lava? Ah, se quema, se quema, se quema Ok, necesito caer una llave Ok, necesito caer una llave Ok, guys don't talk that loud Guys don't talk that loud Ok Esto no abre Hagamos esto Donde debería meter una llave ¿Dónde estaría una llave? Una llave No creo que necesito llave ahorita Juntos Contigo ¿Qué es lo que voy a hacer? Ugh, es sangre por todos lados No creo que failing Wey, mesera esto Ah este El Un 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 Este Un ¿Qué es lo que me haces? ¿May I know your order? No se que pasa, el manager es... Necesito una llave No se, no se, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué hay sangre en el piso? Ok, ok. Voy a investigar todo lado. ¿Para una llave? ¿Qué que digo? Sí, una llave. Otra llave. Security van. Camioneta de seguridad. ¿Qué están pidiendo comida? Ok, ok. ¿Por qué no tuve esa cosa? Ok, eso es que olvídalo. Voy a cogerla. Creo que algo más estaba en el chat. Debo buscar una llave. ¿Dónde estaría una llave? ¿Dónde estaría una llave? Necesito una llave. Necesito una llave. Ok. Ahí está la llave. Ah, creo que hay esto. Mejor cojo esto. Muchos. Voy a ser rico. Ok. Pongo acá. Tengo mucho dinero ahora. Mejor cojo esto. ¡Gasolín! Me encontré. Ok. Aquí lo tengo. Toca salir. Toca salir. Toca salir. Flint and Steel. Flint and Steel. Seguro que tengo que explotar esta cosa. Don't place or throw. Creo que tengo un amigo también. Me llamó. En el teléfono. O sea, me existió. Tranquilo, ya voy a regresar. Primero déjame ver. ¿Dónde está mi... Ah, mi... Yo... Shuuu. ¿Está atrapado? No, creo que está aquí. No, no está. ¿Ya? Uh-huh. Hold on. No sé dónde está el dos. Ok. Voy a regresar en lo que ya estaba. Tenía el... Tengo el... Security Key. Voy a regresar en lo que ya estaba. Ok. Pregunta. No sé qué rápido. No tengo hambre. Ok. Ok. Voy a coger. Y luego. Ya... No quiero arregla. Ya voy. Déjame coger. Esto. Oh. Uff, que rico Hola Volume Please Perfecto, potente Energía, ok Usamos este botón ¿Qué es esto? Manager Office Key Wow Aquí la de Volume Please Ok Esto es para salir ¿Qué hay aquí? Comida A ver Déjame poner esto No Oh no Esto Está acá Ok Pongamos esto acá Oh my God Oh my God Employ ID card No Necesito esto Papel, papel Oh my God No sé qué está pasando Ok, creo que eso es todo el papel Ok Ok Vamos a abrir esto Todo está bien, nada está pasando Ok Ahora sí Ahora sí El investigador Pongamos esto acá Aquí Perfecto Perfecto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué fue eso? Amigos Amigos Mi corazón Me dio miedo a esa parte Hay que tener cuidado Sé que está pasando Ronald's Locker Creo que hay un código aquí que tengo que hacer Primero lo hagamos Así 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 Ahí Ahí Oh 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 No Oh No No Destroyer No Real Again No, no, no Estos, hay un código de dentro ести en 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 i need some friends oh no que pasa ¡Vamos! ¡Oh my god! ¡Oh my god! oh my god esto es mucho pero un patito please help us, please run and lock us here using machines or something ¡Están escapados! ¿Aca que debo ayudarles para que escapen? ¿Cómo? No sé Ok ¿Que esto ayudará? ¿Esto? Perfecto ¡SUSSA! ¡SUSSA! Oh crap Ya me morí Ya me morí Ya me morí I'm gonna die I'm gonna die Ah, that's my sister Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? Freeski, ¿can be placed on a block of emerald? redstone redstone, redstone, redstone 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 redstone, 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 redstone redstone, redstone, redstone redstone, redstone redstone, redstone, redstone ah redstone blocky también blocky redstone ah 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 ¡Gracias! No. No. No, good idea. Where would I put another redstone? Amigos, dime dónde está el redstone Redstone, redstone, redstone How about a new one redstone? The place on redstone Oh my god When is this place? How about a new one redstone? I think we have left one more There's a button on the left What is this? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Mami Ah...ntyre, aquí está Creo que hay algo dentro de ahí ¡Oh! ¡Oh, no hay nada! Perfecto ¡Oh! 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 Lo » ¡Oh! ¡Gracias! Oh, crap! He got the... Come on выс windy, come on выс good Ok amigos esto es todo para ahorita, les veré en el siguiente, para que hagamos el siguiente capitulo, primero veremos esto rapido, entonces veremos en el siguiente video amigos, suscríbanse y dadle like.